San Bartolomé La fiesta de San Bartolomé, recordemos la importancia de llevar la buena nueva, los valores, las enseñanzas de Cristo a todos nuestros ambientes, aunque tengamos que dejar el pellejo en tan noble misión. Y traemos hoy el ejemplo de San Bartolomé, no solamente porque es su fiesta, sino porque él dejó el pellejo, fue despellejado. Qué martirio tan cruel, tan terrible, quitarle a uno el pellejo para matarlo, eso es terrible. Recordamos a San Bartolomé no solamente porque le quitaron el pellejo, dar su vida como testimonio por el Evangelio, sino porque fue un hombre que llevó adelante su mensaje a pesar de todo. Que su ejemplo nos siga sirviendo a nosotros hoy día, aunque dejemos el pellejo de otra manera. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.